D.C.A. Supongo que solo son fallas técnicas. Déjame revisar mis cálculos. Si fuera tú, no renunciaría a mi trabajo aún. Pero me gusta hacia dónde te diriges. Bien. Bueno, tienes entusiasmo y eso es todo. De acuerdo, lo haces a tu ritmo. Estos son pasos avanzados. ¡Hey! No es mecánica cuántica. Es más difícil. Y sí que lo sé. ¡Me encantan los alumnos inteligentes! ¡Has aprendido esos pasos! Bien. ¿Has descubierto la fórmula, bombón? Esa fue una demostración excelente de tus habilidades principales. El análisis cualitativo indica que ya lo tienes. Una brillante comprensión del protocolo del escenario. Eres parte de la DCI. Eso fue más ardiente que la teoría de la termodinámica de Carnot. ¿Viste lo que hice? Bueno, mírate. Haces funcionar el sistema, ¿no? Sí, te queda bien ser el centro de atención. ¿Vas bien? Sí, seguro que eso es VIP. Tomando la ventaja de cada ángulo. Máxima habilidad para el estrellato. Así me gusta. Innovación. Ajá. Así que piensas fuera de lo común. ¿Qué pensaban hacer? ¿Colarse? Nadie los invitó a esta fiesta. Se les subieron los humos a la cabeza, ¿no? Sí, así es. Tengo tres doctorados. Bien, entonces, ¿qué aprendieron de este pequeño experimento? ¿Algo? ¿Terminamos? Tengo asuntos más importantes. Descubrí los misterios del tiempo y el espacio. Muchas gracias. ¿Por qué no ven esta experiencia como una oportunidad para crecer, saben? ¿No les gusta seguir las reglas, verdad? Supongo que aprendieron por las malas. Una brillante comprensión del protocolo del escenario. Eres parte de la DCI. Ya no necesito el diploma de la escuela secundaria. Soy intelectual. Muy inteligente. Ay, qué bonito soy. Soy intele... ¡Suscríbete al canal! Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!